Te quiero por bonita Te quiero por tu boca, por tu pelo y tu voz Te quiero cuando ríes, te adoro cuando cantas Y me matas de dicha cuando te veo bailar Te quiero por tu cuerpo de Venus a Brodita Por tu piel candente, corazón que incita Te quiero porque tienes caminar ondulante como playa de mar Te quiero por tu cuerpo de Venus a Brodita Por tu piel candente, corazón que incita Te quiero porque tienes caminar ondulante como playa de mar Te quiero cuando ríes, te adoro cuando cantas Y me matas de dicha cuando te veo bailar Te quiero por tu cuerpo de Venus a Brodita Por tu piel candente, corazón que incita Te quiero porque tienes caminar ondulante como playa de mar Te quiero por tu cuerpo de Venus a Brodita Por tu piel candente, corazón que incita Te quiero porque tienes caminar ondulante como playa de mar Grupo audaz de Rigo Domínguez Te quiero porque tienes caminar ondulante como playa de mar Suba 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 Saludos para Julio Zamora, allá en Nueva York ¡Gosa, goza, goza! ¡Gosa, goza! ¡Güero, güero, 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 güero! Amigo, alguien, niña, centeno ¡Gosa, esta cumbia! ¡Gosa, esta cumbia! ¡Ay, qué será! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Gosa, goza, goza! ¡Ah, Patricio! ¡Amigo, Lucio! ¡Ay, ay, ay, guerrero! ¡También gozan esta cumbia! ¡Papá, patricio! ¡Papá, patricio! ¡Sí! Licenciado Sotero Mendoza José Tacumbia En Zemboala Eso es Jalaíto, Jalaíto, Jalaíto de Pallá Y Pa'ca ¡Feliz! ¡Vai romper a su voz! ¡Patricia! Ella vive igual que una estrella Son dos aires de telenovela Ella quiere algo más para alegrar su vida Abre su vida y se empeñe en batallas perdidas Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha la ciudad Deja de soñar la noche a caballar Macumba Ella Macumba Ella busca las altas esferas Ese amigo Que muera por ella Ella quemó su vida Entre copas y risas Entre copas y risas Con políticos, duques y artistas Macumba, Macumba La reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba Macumba, acecha la ciudad Deja de soñar la noche a caballar Macumba 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 Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha en la ciudad Deja de soñar la noche a caballar Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha en la ciudad Deja de soñar la noche a caballar Macumba Preso de ti Me tienes a mi Por tu forma de amar Que me hace vibrar Tu cuerpo sensual Que me incita a la mar Tus manos, tu boca que a mi me provocan Ansias de amarte De llenarme de ti Perderme en tu cuerpo y sentir tu aliento Ansias de amarte De llenarme de ti Perderme en tu cuerpo y sentir tu aliento Rezo de ti Me haces sentir Al besarme así Me seduces a mi Tu cuerpo sensual Que me envuelve a la mar Tus manos, tu boca que a mi me provocan Ansias de amarte De llenarme de ti Perderme en tu cuerpo y sentir tu aliento Ansias de amarte De llenarme de ti Perderme en tu cuerpo y sentir tu aliento Perderme en tu cuerpo y sentir tu aliento Perderme en tu cuerpo Tus manos, tu boca que a mi me provocan Ansias de amarte De llenarme de ti Perderme en tu cuerpo y sentir tu aliento Ansias de amarte De llenarme de ti Perderme en tu cuerpo y sentir tu aliento Perderme en tu cuerpo y sentir tu aliento Perderme en tu cuerpo y sentir tu aliento Tú eres la chica más bonita de este barrio No he visto a nadie que compare tu belleza Tienes la gracia y la sonrisa, flor de labio Pero en tus ojos se refleja la tristeza Un mal cariño te dejó profunda pena Y hoy en tu pecho un corazón triste palpita Más tú mereces ser feliz porque eres buena Y te diré lo que tu vida necesita Una casita a orillas del mar y alfombras de arena Donde en la noche puedas de amor hablar con la luna llena Atardecer compuesta del sol en playas traviesas Y un cielo azul que marque el dulce candor de tu gran belleza Una casita a orillas del mar y alfombras de arena Donde en la noche puedas de amor hablar con la luna llena Atardecer compuesta del sol en playas traviesas Y un cielo azul que marque el dulce candor de tu gran belleza Y un amor costeño Y un amor costeño Que te quiera tanto mi nena como yo te quiero Grupo Aura Grupo Aura Y un amor costeño Y un amor costeño Vidita linda Un amor costeño Que le dé ilusiones a tu alma Y un amor sincero Y un amor costeño Vidita linda Un amor costeño Que te quiera tanto mi nena como yo te quiero Y un amor costeño Vidita linda Un amor costeño Y un amor costeño Vidita linda Un amor costeño Y un amor costeño Y un amor costeño Y un amor costeño Vidita linda Un amor costeño Y un amor costeño Y un amor costeño Y un amor costeño Cuando en las calles Siempre te veo Linda enfermera Toda de blanco Siento que mi vida Se va enfermando Por un beso tuyo No se que hacer Linda enfermera Toda de blanco Sabes que tu eres La que yo quiero Siento que mi vida Se va enfermando Por un beso tuyo No se que hacer Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor ¿Qué te están oyendo? No, buena ¿No estás oyendo? Claro que sí ¡Ese es verdad! ¡Cúrase! ¡Cúrase! Cúrase! ¡Cúrase! Anda, anda, anda negra, anda Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor Bañar, ya me olvido de esa ingrata No me vuelve a maltratar Que las tumbes te maltratan Que me acuerdo de esa ingrata En las cumbres te maltratan Que me acuerdo de esa ingrata En las cumbres te maltratan Que me acuerdo de esa ingrata Que me acuerdo de esa ingrata Ay, 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 ay Y aquí está el papá Se murió mi gallo tuerto, que será de mi gallina Se murió mi gallo tuerto, que será de mi gallina A las cuatro de la mañana, le he cantado en la cocina A las cuatro de la mañana, le he cantado en la cocina Pocorollón, cantaba el gallo, Pocorollón, a la gallina Pocorollón, cantaba el gallo, Pocorollón, a la gallina Anda, goza, goza Dos por una, esa canción viene a los cruz Pocorollón, goza Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Y cuando estaba sentadita en la arena, me dice con su boquita, vente vamos a bailar Rosa María, baila mi cumbia mamá 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 Chuma la candela maquinolandera Chuma la candela maquinolandera Chuma la candela maquinolandera Oh, 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 oh Vuelvele a la colita Dios Caimán Como una señorita Dios Caimán Como una señorita Dios Caimán De repente al territorio Dios Caimán En una noche sabia Dios Caimán Y la tierra que ahí había Dios Caimán Dios Caimán se nace acá Dios Caimán Oye y venía a la colita Dios Caimán Como una señorita Dios Caimán Oye y venía a esa colota Dios Caimán Como una señorita Dios Caimán Oye y venía a la colita Dios Caimán Como una señorita Dios Caimán Oye y venía a esa colota Dios Caimán Como una señorita Dios Caimán ¡Gosa, gosa, gosa esta cumbia! ¡Eh! 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 Ey, 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 ey Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ae, cumbiamero, baila conmigo este sol Ae, cumbiamero, esta es la cumbia del sol Esta es la cumbia, cumbia del sol El horizonte ya va a clarear Y que contentos todos están Bailando cumbia, cumbia del sol Ae, cumbiamero, baila conmigo este sol Ae, cumbiamero, esta es la cumbia del sol Llegó mi compañera Santander de Batunga La quiero solamente pa' bailar la cumbia Llegó mi compañera Santander de Batunga La quiero solamente pa' bailar la cumbia Llegó mi compañera Santander de Batunga La quiero solamente pa' bailar la cumbia Llegó mi compañera Santander de Batunga La quiero solamente pa' bailar la cumbia ¡Oye! 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 ¡ La luna sale sombriente con su mágico esplendor La llegada del valiente y relucente pescador El pescador habla con la luna, habla con la playa No tiene fortuna, solo su atarraya El pescador habla con la luna, habla con la playa No tiene fortuna, solo su atarraya Echese otra, otra, otra orquesta Vamos a bailar, vamos a escuchar Es el nuevo ritmo, ritmo de fiesta del grupo Vamos a bailar, vamos a escuchar Es el nuevo ritmo, ritmo de fiesta del grupo Fiesta suavecito, fiesta suavecito Sabor de fiesta, sabor de fiesta Donde hay sabor, hay fiesta Fiesta suavecito, fiesta suavecito Si tú lo bailas amarradito, lo gozarás bonito Pero que ha fiesto Eso Vamos a bailar, vamos a escuchar Es el nuevo ritmo, ritmo de fiesta del grupo Fiesta suavecito, fiesta suavecito Fiesta suavecito, fiesta suavecito Fiesta suavecito, fiesta suavecito, fiesta suavecito Y está suavecito, y está suavecito Y está suavecito, y está suavecito, y está suavecito Y está suavecito, y está suavecito Y advierte mis ganas, cuando te deseo Nadie como tú, sabe provocarme, sabe acariciarme, cuando te deseo Pero estás tan lejos, y yo estoy tan solo Y mi carne es débil, mi fuerza es tan débil, que lo olvido todo Nadie como tú, sueño entre mis brazos, y muere despacio Al sentir mis manos, nadie como tú, desnuda mi cama, se entrega y me ama Cuando nos amamos, pero estás tan lejos, y mi fuerza es poca Y el deseo me llama, la noche me llama, a entregarme a otra Y apago la luz, para recordar el olor a ti Y apago la luz, para imaginar que me entrego a ti Y apago la luz, para imaginar que te siento aquí Pero estás tan lejos, y yo estoy tan solo Y mi carne es débil, y mi fuerza es tan débil, que lo olvido todo Y apago la luz, para recordar el olor a ti Y apago la luz, para imaginar que me entrego a ti Y apago la luz, para imaginar que me entrego a ti Pero estás tan lejos, y yo estoy tan solo Y yo estoy tan lejos, y yo estoy tan lejos, y yo estoy tan lejos Y yo estoy tan lejos, y yo estoy tan lejos Y yo estoy tan lejos, y yo estoy tan lejos Y yo estoy tan lejos, y yo estoy tan lejos Y yo estoy tan lejos, y yo estoy tan lejos Y yo estoy tan lejos, y yo estoy tan lejos Y yo estoy tan lejos, y yo estoy tan lejos Y yo estoy tan lejos, y yo estoy tan lejos Y yo estoy tan lejos, y yo estoy tan lejos Y yo estoy tan lejos, y yo estoy tan lejos Y yo estoy tan lejos, y yo estoy tan lejos Y yo estoy tan lejos, y yo estoy tan lejos Y apago la luz para recordar el olor a ti Y apago la luz para imaginar que me entrego a ti Y apago la luz para recordar el olor a ti Y apago la luz para imaginar que te siento a ti Pero estás tan lejos y yo estoy tan solo Hay 40 grados nena, no me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca, me quiero bañar Hay 40 grados nena y yo voy a azotar Vamos para las olas jugando en el agua, te quiero besar Hay 40 grados nena, no me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca, me quiero bañar Hay 40 grados nena y yo voy a azotar Vamos para las olas jugando en el agua, te quiero besar Hay 40 grados también en mi corazón Cuando yo te viro siento esa sensación Hoy el sol calienta como nunca por ahí Es cosa de locos un verano junto a ti Hay 40 grados nena, no me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca, me quiero bañar Hay 40 grados nena y yo voy a azotar Vamos para las olas jugando en el agua, te quiero besar Hay 40 grados también en mi corazón Cuando yo te miro siento esa sensación Y cuando la tarde ya sale, te daré Todo mi cariño y como nunca te amaré Hay 40 grados nena, no me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca, me quiero bañar Hay 40 grados nena y yo voy a azotar Vamos para las olas jugando en el agua, te quiero besar Hay 40 grados nena, no me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca, me quiero bañar Hay 40 grados nena y yo voy a azotar Vamos para las olas jugando en el agua, te quiero besar Audaz 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Se va para la barranquilla Se va al caimán Se va al caimán Se va para la barranquilla Se va al caimán Se va para la barranquilla Se va al caimán Se va al caimán Se va para la barranquilla Se va al caimán Se va al caimán Se va para la barranquilla Se va al caimán Se va al caimán Se va para la barranquilla ¡Gosa! ¡Uh! ¡Rico! ¡Epa! ¡Listen! ¡Ahá! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!